Muy buenas noches para todos. Atravesamos estas últimas semanas del año de una manera un tanto vertiginosa. Ustedes saben que nuestro programa pretende mantenerse muy cerca de la coyuntura. Vertiginosa y atravesada por algunas fechas claves. Hemos atravesado el 8N, justamente un jueves estuvimos aquí. Estuvimos esta semana el 20N. Se espera un 7D. Y además ahora se suma una cuarta fecha, el 15D. ¿Por qué decimos esto? Porque miren la cara de este hombre. Este es el juez Griesa. El juez Griesa en las últimas horas de anoche en Estados Unidos falló ordenando a la Argentina a pagar a los holdouts el 15 de diciembre más de 1.300 millones de dólares. Este es un fallo que cayó, se comenzó a tratar sobre este tema a lo largo de todo el día de hoy. Tengan ustedes en cuenta que es el dinero que la Argentina le debe a aquellos que no entraron en las dos renegociaciones de la deuda que se dieron de 2002 hasta aquí y que tuvieron importantes quitas. Y a la hora de depositar estos fondos, también en el mes de diciembre, el 15D, en el caso de que se depositaran, ya sabemos que el gobierno ha apelado esta medida y ha decidido que ir adelante para apelar hasta el fondo este fallo, también el gobierno tiene que depositar otra cantidad de dinero para aquellos que sí entraron en la renegociación de la deuda. Una cantidad de 3.140 millones de dólares. Está la posibilidad de que en el caso de depositarse ese dinero pudiera ser también embargado y distribuido con el criterio de la justicia americana. O sea, es una cuestión muy compleja. Hoy todo esto se reflejó rápidamente en los mercados, donde los títulos públicos que están atados al PBI cayeron y cayeron de manera notable, descendió mucho el índice merval y hay un impacto en la economía que ya se hace sentir. La respuesta del gobierno no se hizo esperar. En la media tarde el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, hizo una exposición donde dijo que se va a apelar rápidamente el fallo, que los abogados ya se ponen a trabajar y dijo que pagarle a los fondos buitres, además de ilegal, es injusto. Se conocieron también declaraciones de varios funcionarios públicos, pero escuchemos algo de lo que dijo el ministro Lorenzino. Entonces, no solamente se violenta la inmunidad soberana del Estado argentino, sino que además en la sentencia pretende arrogarse competencia para declarar la ilegalidad de las propias leyes argentinas. Estaríamos, me acargo de esto, estaríamos presenciando un caso de una especie de colonialismo judicial, ¿no? O sea, alguien sentado en un juzgado, en un país muy importante, toma definiciones y esas definiciones van por encima de leyes, y ahora me voy a referir, instituciones, no solamente de Argentina, sino de otros países. Entonces, creemos que el sistema internacional no debería aceptar este tipo de... Y que además, como voy a pasar a comentarles dentro de un ratito, además creo que es absolutamente nocivo para el sistema financiero internacional. Bueno, además el fallo de Griesa pone una situación muy compleja al país si se acatara, porque en qué estado quedarían los que han aceptado la reestructuración de la deuda con una quita muy importante en las dos etapas, algunos de los vencimientos son los que caen ahora en diciembre, digo bien, ¿no? ¿Cómo recibieron esta noticia? Y me gustaría conocer un análisis de ustedes del impacto que puede tenerlo inmediato. Sí, mirá, en primer lugar sorprende, sorprende la decisión del juez, sorprende las características del fallo y sorprende el momento en el cual se hace. Primero, el momento en el cual se hace, como vos remarcabas recién, es un momento, se pone como fecha límite el 15 de diciembre, que es el día que Argentina tiene que pagar los cupones estos atados al PBI, que es un pago de, recién lo decías, un poco más de 3.000 millones de dólares. Que es un pago de deuda que fue reestructurada, que se va a pagar ahora y que podría ser embargado para el pago de estos 1.300. A lo que apunta el juez es a que sea embargado. Pero a ver, analicemos la cuestión. Digo, primero, para explicar un poco, estos fondos buitre compraron los títulos argentinos cuando Argentina ya había declarado el default. O sea que pagaron por un título que tiene un valor de 100, para ponerlo bien gráficamente, precios de 7, 8, 9, mucho menos de lo que vale. Ahora, lo que hacen es litigar a través de la justicia internacional para tratar de cobrar los 100 enteros. Ahora, quienes entraron en las dos reestructuraciones que planteó Argentina, 2005 y 2010, que fue el 93% de los que tenían bonos originalmente, recuperaron un 35, recibieron un 35% del capital. Fue una quita del 65% sobre el total de la deuda, lo que hace un total de, creo, 70 mil millones de dólares, ¿no? Claro, y después, bueno, se le dieron bonos a más largo plazo, reestructurados con intereses en el medio. Ahora digo, ¿por qué llama la atención el fallo del juez? Porque él toma una cláusula que se denomina en la justicia pari passu, que es un principio de igualdad. Entonces, lo que dice el argumento es que debe respetarse la igualdad frente a todos y que entonces debe pagársele lo mismo a quienes entraron que a quienes no entraron. Pero, sin embargo, reclama que a los fondos buitres se le reconozca el 100%, no el 35% que se le reconoció al resto. Entonces, ¿cuál es el principio de igualdad? ¿Qué pasaría si Argentina cediera frente a esa presión? Bueno, que tendría que pagar el 100% de todo lo que debe de la deuda reestructurada. Se daría vuelta a quienes sí ingresaron y dirían, bueno, el principio de igualdad ahora lo cobramos nosotros. Entonces, es una situación compleja. Lo que se va a hacer ahora es pedir que se revea el fallo. Esa es la situación. En parte, la gran mayoría de las cosas, raramente concuerdo con Agustín, la verdad que el principio de igualdad, lo que te dice, por lo menos a los que entraron con un bono y una quita determinada, dale, si vos querés negociar con estos fondos, dale por lo menos lo mismo. Eso sería un fallo relativamente justo. Ahora, el 100% me parece más raro. Hay que ver si la Cámara, después de apelaciones, la Cámara va a apelar a Argentina a la Cámara y hay que ver la Cámara lo que dice. Ahora, supongo que cuando los fondos buitres o los representantes de esos fondos hacen la presentación ante la justicia es porque no han aceptado la renegociación de la deuda con la quita del 65% y van por el 100%. Claro, por eso ahora lo que es raro es que la justicia les dé lugar a ese reclamo. Eso es lo raro. Mirá, fíjate, una sola cosita, vos fíjate que la Reserva Federal de Estados Unidos, el banco central más grande del mundo, hace dos días presenta una nota al juez Griesa apoyando la posición de Argentina y diciendo que revea por el carácter peligroso que tiene ese fallo para el resto de las operaciones internacionales. El 93% de los acreedores que ingresaron originalmente presenta una nota en el mismo sentido. Argentina, desde el punto de vista soberano, presenta una nota en el mismo sentido. El juez hace oídos sordos a todo eso y sin embargo escucha lo que le plantean tres fondos buitres repudiados en todas las finanzas internacionales porque se sabe qué tipo de comportamiento llevan adelante. Entonces, llama la atención, digamos. Yo no sé si llama la atención. Yo creo que en realidad no sorprende tanto porque es el efecto que tuvo el comportamiento del gobierno de no revisar la deuda que en todo caso se declaró en default. Si uno hubiera revisado la deuda y hubiera puesto, por ejemplo, cláusula de acción colectiva que obligan a que si vos tenés una mayoría que aceptó una determinada renegociación, eso se impone al resto. Si se hubiera revisado, hubiéramos tenido esta condición y efectivamente el canje que se hubiese hecho, que se hizo en el 2005 y en el 2010, no hubiera tenido viso de legalidad para que los pequeños fondos buitres, el 7% como decía Agustín, pudiera tener alguna chance de tener un fallo favorable. Me parece que en todo caso también que el hecho de que el juez falla a favor de los fondos buitres que se quedaron afuera tampoco sorprende. Si uno ve lo que en todo caso es el proceso de renegociación de deuda a nivel mundial, de Europa y demás, lo que están haciendo por lo general es tratar de conservar el valor de las acreencias que tienen determinados tenedores de títulos cuando en realidad la economía no lo puede resolver. En realidad pensar que un juez de afuera hubiera podido resolver de acuerdo a lo que tiene la Argentina y no haber revisado la deuda, la cláusula de acción colectiva e inclusive revisar el tema de haber cedido la soberanía sobre lo que en todo caso es el litigio. Bueno, eso es lo que dijo hoy Julio De Vido que le hace el cargo a los gobiernos anteriores de haber cedido la jurisdicción de este tema. Pero no solamente Julio De Vido, porque en realidad no solamente viene de algo de la historia que el gobierno no revisa, sino que cuando se hizo el canje del 2005 y del 2010, los nuevos bonos también cedieron jurisdicción hacia el juzgado de Nueva York, de Londres y demás. Y son inclusive los fondos buitres que hoy denostamos con el fallo de Griez. En realidad no tiene un comportamiento muy distinto a lo que entraron en el canje de 2010, donde la emergencia Agustín también se replicó para el 2010, es decir, con información privilegiada la consultora Alcadia sabía que se iba a abrir el canje, la ley se roja, y compraron dólares a 10, títulos de dólares, a 10 dólares, que le valía después 35, 40. La realidad es que hoy estamos parados acá, la realidad es que el fallo se conoció, que la Argentina tiene que litigar, que está en una situación sumamente compleja y que hoy el impacto fue inmediato en los mercados. Los títulos públicos cayeron, el MERVAL cayó, las acciones líderes de la Argentina cayeron y mucho. Sí, hay que tener en cuenta también varias cosas. Mirá, el mercado tiene un comportamiento bastante particular, digamos, y de estas cosas también muchos están sacando ganancias. Por ejemplo, si a través de este fallo del juez se logra disparar esta cuestión de lo que se denomina default técnico, que sería que a Argentina le pagara a algunos acreedores no y a otros sí, o sea que le pagara a quienes tienen los títulos legítimamente porque ingresaron a los canjes y eludiera la posibilidad de embargo para no pagarle a los fondos buitres, se declararía un default técnico. Esto dispararía algunos seguros, unos instrumentos financieros que operan, que funcionan como seguros, que los fondos buitres estuvieron comprando en el último tiempo del mercado financiero para pagarlo. Entonces, digo, hay mucha especulación financiera detrás de esto. A mí me gustaría aclarar que yo creo que no hay ningún tipo de riesgo que los tenedores de bonos legítimos que ingresaron al canje, que tienen que cobrar a fin de año, vayan a cobrar. Esos tenedores de bonos legítimos que ingresaron al canje, pero a ver si se encuentra una manera de hacer los depósitos de los 3.140 millones en un sitio seguro que no se los lleve puesto una facultación como la de la plata. O de esa manera, o si la justicia a partir de este pedido de revisión del fallo se hace eco. Recordemos que Argentina, como dije hace un rato, no está sola en esta situación. El apoyo del Banco Central norteamericano no es menor tampoco. Además, hay un tema que quiero tocar, que es también, ¿qué produce esto en el mercado local y qué produce esto para, digamos, el común de la gente? Esto es lo que te va a generar, a mi modo de verlo, es un efecto de que van a absorber las grandes empresas y las provincias, van a absorber el poco crédito que hay en el mercado. Ya lo que quedaba afuera, digamos que las empresas que hacían prefinanciación de exportaciones, algunas provincias como Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires que se fondeaban afuera, ahora ya van a tener esto casi eliminado y las tasas van a subir un poco. Esto va a tener un efecto en la economía local, creo yo. Sí, el problema principal me parece que tiene que ver con que la Argentina hoy tiene problemas para pagar a los acreedores, a los del cupón PBI, lo está haciendo sobre la base de inducir una suerte de control sobre el tipo de cambio con efectos recesivos que se ve en la industria y que hace en todo caso pagar el precio de lo que es juntar los dólares para pagar a los acreedores sobre la base de ralentizar el ciclo económico. Y eso se va a grabar con los nuevos pagos que hay que hacer. Y en realidad lo que uno debería discutir es que en realidad la Argentina necesita sus dólares para en todo caso poner en marcha un proceso de reindustrialización, de crecimiento de valor agregado y que en realidad los acreedores deberían estar en un lugar de prioridad mucho más abajo respecto a lo que en todo caso tiene la Argentina con los que entraron. También es cierto que si caemos de acuerdo, si fallan las estrategias que el gobierno podría darse de aquí hasta, atención, 15 de diciembre, 15 de, faltan unos pocos días, menos de un mes, si fallan esas estrategias y el país cae en el default técnico, también eso tiene un costo muy fuerte sobre la posibilidad de captar inversiones, las tasas de interés, etc. Sí, mira, no sería muy fuerte el costo. Yo en esto me gustaría aclarar, digo, no llevar el mensaje de que estamos frente a un abismo o algo porque gran parte de la población cuando escucha la palabra default enseguida lo emparenta con el 2001, con manifestaciones, gente yendo a romper bancos, o este tipo de cosas, cuando esto no es una realidad, sino que es un tema estrictamente técnico en el mercado financiero. Hoy Argentina no tiene necesidad de recurrir a los mercados financieros a buscar deuda porque se está financiando con fuentes internas, que está avanzando en un proceso de desendeudamiento. Permitime que te diga algo, que no sea el 2001, que no haya corrida, nadie está hablando de eso cuando hablamos. Pero que tarde o temprano el costo de las cosas de este tipo llega al bolsillo de la gente y a la mesa de los argentinos, llega. Porque digamos, hoy el Estado se está financiando con el impuesto a las ganancias, se está financiando con el ANSES, se está financiando con el Banco Central, digamos, se está generando deuda interna, se está tomando de lo que es de todo. Pero no está mal, el gran problema que tuvo Argentina... No es que no nos llega nada de todo. No, sí, porque en esta situación... Sí, pero yo mirá, no estoy de acuerdo en lo que él decía hace un rato, de que el CEPO, el CEPO, que a mí no me gusta llamarlo CEPO, la administración del tipo de cambio te esté generando algún tipo de defecto recesivo. Pero como el mercado inmobiliario fue directo y con la construcción fue directo. Tenés que se mete la industria, pero tenés un contexto internacional muy complejo, no es cuestión de... Al contrario, las restricciones al mercado cambiario, al contrario, te están protegiendo muchos sectores de la industria que tienen que importar, las economías de la región siguen creciendo. Vos mirá lo que es la encuesta industrial, todos los sectores han caído. Hasta el primer semestre todos los sectores han caído. Pero mirá la composición del estimador mensual industrial. Pero ese es un indicador muy chico respecto a lo que es la evolución industrial en general. La encuesta industrial trimestral te muestra que hasta el segundo semestre, en el segundo trimestre hay una caída del 2% en el segundo trimestre. Bueno, pero estás tomando el segundo trimestre donde se ve claramente el primer semestre la economía argentina sufrió un proceso de desaceleración, está claro. producto en gran parte del contexto internacional adverso de lo que estuvo ocurriendo con la economía brasilera. Producto de que en realidad la economía argentina hoy ya está en una suerte de agotamiento respecto a su capacidad de generar mayor nivel de producción porque el mercado interno está planchado. Vos tenés una situación en donde los salarios hoy no crecen, están prácticamente estancados y en un contexto en que el consumo popular está estancado, el escenario internacional también está estancado. En ese contexto que todo está estancado, no hay movimiento de nivel de producción. El contexto económico que hoy tenés, el crecimiento económico que hoy tenés, el crecimiento económico... Ahora lo podemos hablar, es un tema más político, ahora lo podemos hablar. Lo que me parece es que suponer que el cepo cambiario, como quieran llamarlo, digo estas dos malas palabras juntas, o esta expresión que es una mala palabra, parece, esta situación que se ha planteado no es inocua a la vida de todos nosotros. Tiene consecuencias, tiene consecuencias en el nivel de empleo, en el nivel salarial, en el costo de los productos, y aun cuando hay más presión en el consumo y no se aumenta la demanda, hay inflación, genera más inflación. En el nivel de empleo tiene consecuencias positivas. En el nivel de empleo tiene consecuencias positivas. Gran parte de estas medidas se adoptan para proteger a la actividad económica y preservar el empleo. Pero está bien, pero producto de la desaceleración del contexto económico internacional, Brasil en particular, no producto de lo que ocurre en los países. Miremos a los demás países. Perú creciendo al 6%, Colombia creciendo al 5%, México creciendo al 5% y todo financiándose con tasas bajísimas. Bolivia se financia al 5%. Quiere decir que nosotros estamos haciendo las cosas de una manera errada o distinta al mundo y no está llevando por los canales que al mundo le está yendo bien. Todo América Latina... ¿Por suerte al mundo le está yendo bien? Por favor, América Latina. Por suerte estamos haciendo las cosas... América Latina. Decime, un país de América Latina que en este año crezca menos que Argentina. Argentina creció durante todos estos últimos años por encima de los países latinoamericanos. Está perfecto. Todo. Y se agotó. En este año... No, no se agotó. Y se agota el proceso de crecimiento. Sí es cierto que hoy necesitás hacer un esfuerzo en lograr que la inversión acompañe el proceso de crecimiento. Que lo hizo hasta hace un año atrás y hoy tenemos una caída coyuntural de la inversión que es clave para recuperar. Y como vos lo llamás. Pero si trabaja en ese sentido. Administración del tipo de cambio cayó la inversión. Desde el 2007 que no hay incremento de la inversión. No, pero la inversión... Sino porque hay inflación. Pero Tomás, la inversión en relación al producto bruto llegó a un nivel de 24, casi 25. El año pasado... No, 2011. No, el año pasado estoy de acuerdo. El año pasado estoy de acuerdo. El año pasado estoy de acuerdo. No, 2011. El año pasado estoy de acuerdo. Pero este año cayó fuerte. Cayó fuerte. Está bien, por eso es un tema coyuntural. Sí, producto de la crisis internacional y producto de las medidas que han implicado. Quiero decir algo también. Que empiezan todos estos temas a moverse a partir, a los pocos días después de que asume, no, de que asume, de que gana las elecciones Cristina y empieza a tomarse decisiones muy duras en orden a retener los dólares. No, pero las decisiones se toman a partir del ataque especulativo que comienza a generarse una vez que asume la Presidenta en octubre. Bueno. Ahí comienza el ataque especulativo que es evidente, uno lo ve en los volúmenes de operaciones y en la caída de reservas. Producto de la inflación. Producto de la inflación en dólares, de tener la inflación en dólares más alta de Latinoamérica y producto de la inflación. Hoy es el cuarto país con mayor inflación del mundo. Está bien. Y es un ataque especulativo raro porque en realidad mientras se controla el tipo de cambio para las pequeñas operaciones, las personas que quieren ahorrar en dólares porque en realidad la gente no es loca. Se ahorra en dólares porque hay razones estructurales que hacen que la economía argentina funcione al compás del dólar. Culturales. No, estructurales. Hoy de las 500 empresas más grandes, 355 son extranjeras. De las 200, 165 son extranjeras. Está bien. Entonces está mal haberle frenado la remesa de utilidades. El grado de extranjerización que tiene la economía argentina hace que en realidad el dólar sea una variable que ordene y define gran parte de los comportamientos. En ese marco es que en realidad si vos controlás el tipo de cambio pero no replantean las cuestiones estructurales que este gobierno no replantea. ¿Cómo no replantea? No está replantea la estrategia. La reforma de la carta orgánica del Banco Central, la reforma del mercado de capitales apuntan a ingresar con ahorro de interno. ¿Apunta a financiar al Estado con lo que quieras? ¿Apunta a financiar al Estado? ¿Apunta a financiar al Estado? ¿Apunta a financiar al Estado? ¿A partir de la reforma de la carta orgánica se estableció que el 5% de los depósitos de los bancos privados y públicos tengan que orientarse hacia la inversión productiva y el 50% de las pymes? ¿A qué Estado apunta a financiar? Ok, perfecto. La reforma del mercado de capitales apunta a que ingresen nuevos actores. Eso lo haces porque te cerrasa el mundo. Mientras el resto del mundo se amplía con más bajas. ¿Sabés cuál es la clave atrás de esto? Si Argentina demuestra éxito en su proceso de desendeudamiento y éxito económico, a partir del proceso de desendeudamiento, va a tirar abajo un negocio. Siempre paga cash. Siempre paga cash. Siempre paga cash. No hay problema. En realidad, lo que él dice acá, la reforma de la carta orgánica del Banco Central, por ejemplo, para usar dólares, que está perfecto que se use. Ahora, solamente para pagar deuda, no se puede usar esos dólares para hacer un fondo de desarrollo y promover, por ejemplo, inversiones en el IPF, en el sector industrial. Solamente para pagar dólares. Estamos mezclando un Banco Central con una banca de desarrollo, es otra discusión. Revisemos la deuda, hagamos que en todo caso... El objetivo del Banco Central es la nueva campaña. La realidad es que no estamos... Insisto, y tengo que cerrar porque hay otros invitados. No estamos hablando del sexo de Los Ángeles cuando hablamos de esto. Pero hablamos de cosas que tarde o temprano, aunque ahora estén ahí en la instancia del juez Griesa y los tribunales internacionales y todos los demás, tarde o temprano llegan a la casa de cada uno de nosotros. Está bien, pero es importante... A la casa, al bolsillo, al trabajo, a la posibilidad de tomar un colectivo, no de viajar a Miami, a la posibilidad de comer o no comer carne, fruta, verduras, leche, queso... Pero aclaremos que en realidad estamos discutiendo el tema de los acreedores y acá en todo caso, qué acreedor cobra más y qué menos, cuál es el privilegio. En realidad, los problemas económicos de la gente ya lo está teniendo, lo está expresando y es poco serio, no vemos. Los nuevos acreedores viven adentro del mapa. Y lo que es importante acá... Porque la deuda que se está generando es interna. Es destacar que estos fondos buitres... Exactamente, son fondos que están jugando contra los intereses de Argentina y especulando y presionando al país. Entonces, acá no hay distinción de grupos políticos, lo que sea. Acá hay que entender que estos fondos están jugando contra Argentina y que hay que enfrentarlos para que... Bueno, gracias a los tres. Porque son los mismos fondos del 2010 que... Muchas gracias a los tres. Gracias, Tomás.